Vamos a entablar comunicación con el periodista Hugo Morales, que le está dando seguimiento a esta solicitud que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, darle trámite para retirar este antejuicio. Vamos directamente con Hugo Morales con la información. Hugo, te escuchamos. Buena tarde. Buenas tardes, amigos de Tó Noticias. Efectivamente, el presidente del organismo judicial y de Corte Suprema de Justicia ha indicado que el expediente en el cual ellos le dan trámite a la solicitud de antejuicio en contra de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad podría ser enviado este viernes o la próxima semana al Congreso de la República para que se le dé el trámite correspondiente, que es que en el organismo legislativo se conforme la comisión correspondiente para realizar la diligencia de la pesquisa. Sin embargo, indicaba que el atraso del envío del expediente responde a que hay dos votos retornados. De los doce magistrados que conforman la Corte Suprema, dos magistradas, Delia Dávila y Margenia Morales, resolvieron en contra y tienen que razonar su voto. Es decir, tienen que explicar por qué motivos no resolvieron como el resto de sus compañeros. Y esto es lo que la Secretaría de Corte Suprema tiene que esperar para unificar, para unir todo el expediente, todos los documentos y seguidamente enviarlo al Congreso de la República. El presidente del organismo judicial agregaba de que la ley a ellos le da tres días hábiles para poderlo enviar al organismo legislativo. Ya se acuerda, espera que viernes o lunes de la próxima semana este expediente de la solicitud de retiro de inmunidad sea entregado a los diputados del Congreso de la República. De la información, amigos, adelante, estudios. Hugo Morales, gracias por los detalles. Estaremos siguiendo muy, pero muy de cerca ese procedimiento que tú mencionabas que podría pasar ya en los próximos días. Continuamos con el tema, pero en este momento nos acompaña el licenciado Julio Talamonti, experto en este tipo de temas. Licenciado Talamonti, un placer saludarlo como siempre. Me gusta mucho la participación de los expertos en este tipo de temas porque lamentablemente las redes sociales están siendo utilizadas de una manera de verdad vergonzosa. Da risa incluso, pero lamentablemente hay gente que se está desinformando a través de las redes sociales. He leído algunos comentarios que aseguran que esto se trata de un golpe de Estado, licenciado Talamonti. He leído algunas otras publicaciones que aseguran que de esta manera, si se le retira la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no vamos a tener elecciones libres. Increíble, de verdad, le repito, parece de risa, pero lamentablemente hay gente que tiene acceso al Internet, que tiene acceso a las redes sociales y cree que de verdad va a ocurrir de esa manera. Y esto es algo relativamente tan natural. Ocurrió incluso con el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Así que en palabras sencillas, para que lo entendamos todos, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, qué tiene de grave que esté ocurriendo esto y si realmente qué puede ocurrir. A todos los evidentes de TN23, no, a ver, definitivamente no está pasando, primero, nada que no esté apegado a ley, no está pasando nada raro ni nada extraño. Esto es una forma de control, un mecanismo de control que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en un sistema de pesos y contrapesos. Nuestra forma de gobierno, República Presidencialista, con tres poderes del Estado y varias instituciones de control, hace que a tenor de la Constitución, según el artículo 175, diga que no hay nadie superior a la ley. La Constitución realmente es la ley máxima de este país. Y bajo esos cánones tenemos que entender que lo que está pasando es simple y sencillamente un proceso jurídico-político. El juicio jurídico se llevó ayer con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de esa presentación de una querella en la cual se pide o se solicita que se le quite el beneficio del antejuicio a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y aquí lo único que pasó es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vieron que hay evidencias que se extralimitaron en sus funciones. Porque independientemente de lo que creamos o no creamos, no, por favor, yo hago un llamado para que no le prestemos completamente atención a todo lo que vemos en las redes sociales. Las redes sociales están desinformando mucho, están diciendo tonterías. Golpe de Estado, decía usted que había visto, no hay un golpe de Estado. Nadie está quitando a ninguno de los tres poderes estatales de este país. Es simple y sencillamente un proceso establecido en la Constitución llamado un sistema de pesos y contrapesos, donde en este caso ahora viene la segunda parte que es el juicio político, donde se investigará si de verdad hubo algún indicio de que se cometiera algún delito como el prevaricato, el abuso de poder, el abuso de autoridad. Y si eso pasa y se quita el antejuicio, ya serán los tribunales de justicia quienes en todo caso se encargarán de ese caso, como en el caso de cualquier simple y llano guatemalteco como su servidor que le está hablando. Entonces, eso al contrario, es algo muy sano que viene a fortalecer una débil democracia como la nuestra. Eso es muy importante lo que usted menciona. Y le decía también, le ponía el ejemplo, pasó incluso con un presidente de la República, el expresidente Otto Pérez Molina. Uno de los principales problemas, creo yo, corríjame por favor si estoy mal, licenciado Talamonti, todos tenemos derecho a opinar. En este momento la sociedad se dividió. Personas que están a favor de que ya no esté CICIG en nuestro país, personas que rechazan esa decisión. Repito, libertad para todos. Todos podemos tener la libertad de decir lo que nos dé la gana, de expresarnos como lo dé la gana respecto a este y cualquier tema. Uno de los principales problemas, creo yo, es que lamentablemente existe un sector de la sociedad que se encasilló con CICIG. Entonces, cuando hablábamos de antejuicio, hace dos años, hace tres años, hace unos meses, parecía que era una fiesta y parecía que era muy bonito que estuviera pasando eso en nuestro país. Ahora que el antejuicio no lo solicita CICIG, pareciera que es donde entonces empieza a generarse el problema. Una pregunta muy importante para que estemos claros todos también. Aquí no hay un lapso de tiempo determinado. Esto podría resolverse en cuestión de semanas o en cuestión de meses, licenciado Talamonti. Así es, licenciado Alan Alfaro. En teoría, lo que va a pasar ahora en cuanto a tiempos estimados es que el Congreso de la República será notificado y recibirá esta situación con la cual ellos van a convocar a una primera sesión de jefe de bloques, luego una sesión plenaria. Se va a conocer en el Pleno del Congreso, se va a hacer un sorteo. Ojo, al balotaje precisamente. Ese sorteo va a ser para integrar una comisión pesquisidora de cinco diputados y luego se les va a abrir un tiempo. Ese tiempo va a ser de 30 a 60 días para que ellos puedan investigar junto con la documentación que acompaña este expediente. En caso de que no encuentren ningún indicio de ningún hecho ilícito, ahí simple y sencillamente termina con el informe de ellos. Pero si hay indicios de que sí se cometió alguna extralimitación en el uso de las facultades que el ejercicio del cargo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad les confiere, entonces presentarán su informe con las evidencias o pruebas establecidas en esta investigación a la Junta Directiva del Congreso, la cual lo hará del conocimiento, obviamente, del Pleno de ese Poder Estatal, y sí y sólo sí, si se obtiene una mayoría calificada de 105 votos, podía llegar el caso en el cual se le quitara el derecho de antejuicio y ya podrían ser investigados por las instancias de justicia. Ojo que esto tampoco es inédito a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero no es inédito con magistrados, porque tenemos el caso de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aida Salindávila, quien en el ejercicio de su cargo se le quitó el derecho del antejuicio y luego tuvo una orden de aprehensión. Y bueno, ya después fue vinculada a un proceso, está furgando prisión preventiva y de alguna manera fue desaforada de su cargo. Y esto, al final de cuentas, viene a darnos una indicación. Guatemala muy poco a poco va avanzando en el tema de seguridad y de justicia y este es el verdadero Estado de Derecho. Efectivamente, licenciado Yulet Lamonti, gracias de nuevo por atender la llamada de TN Todo Noticias. Él finalizaba su alocución indicando que toda vez sean cinco diputados los que voten a favor de que se le retire la inmunidad a los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, entonces van a perder el derecho de antejuicio. Eso tampoco los convierte en culpables de absolutamente nada. Después de eso, si es que ocurre, entonces va a iniciar ya la investigación pertinente por parte del Ministerio Público en este caso y se va a solventar la situación legal de ser necesario en los tribunales de justicia. No se le está retirando la inmunidad de inmediato a ningún magistrado. No estamos viviendo un golpe de Estado tampoco. Lo que está ocurriendo está apegado a la ley, está apegado a derecho, amigo televidente. Así que, por favor, nada para alarmarse.